No somos tan racionales como creemos que somos. Tomamos muchísimas veces las decisiones de compra emocionalmente. Cuando algo nos gusta, cuando algo nos emociona, cuando algo nos apasiona, el cerebro racional queda completamente bloqueado. Cuando algo es bonito, llamativo, nos gusta realmente, el cerebro racional prácticamente no tiene nada que decir. Es decir, nuestros argumentos de compra son emocionales. Nos gusta, nos apetece, lo queremos, compramos. Si consigues que tu producto sea bonito, atractivo, que llegue, vas a vender muchísimo más. Si tu producto tiene un base feo, no es atractivo, la venta emocional no va a funcionar. Quizás sea una venta por precio porque el producto es muy barato. Recuerda, la venta emocional es una venta por atractivo. Cuanto más atractivo sea algo, más vas a vender.